bueno pues estamos en juventud en la sala joven y estamos pues para hablarles de algo que es la música y todo un arte para mí son artesanos vamos a hablar con un dj porque necesita de nuestra ayuda y sobre todo cómo poder realmente ayudarle les voy a presentar yo a frank que es un dj que está nominado entre los mejores en dentro de un concurso a nivel nacional y frank muy buenas bueno cuéntame un poquito en qué consiste en qué consiste estamos hablando de un festival a nivel nacional conocido sigue bueno es una fiesta que se hace que aparte el concepto de la fiesta es un concurso para los dj donde están nominados los mejores djs los mejores productores los mejor temas que hay esto a nivel nacional vamos y eligen se supone que a los más a los más punteros de todos los años de conforme lo vean en carteles o por temas por y polla se nomina y bueno el 7 de mayo tenemos la fiesta en la b3 en dos hermanas en sevilla y allí en el mismo día es cuando se saben ya todos los ganadores cuántos estáis nominados estamos al mejor dj ya vemos creo que somos unos 20 pero luego después está también los productores los djs revelación que ya hace dos años que han hecho el premio de dj revelación y ahora llevo dos años que el año pasado me nominaron a la categoría mejor dj y este año me ha muerto nominado el año pasado que defecto que no está nada mal y este año a ver cómo va la cosa sexto de cuánto sexto de también de 20 25 bastante bien pero que muy bien desde cuándo te viene a ti esto de pincha porque tú qué edad tiene yo tengo 29 29 pero vamos desde que tenía 8 o 9 años yo tengo un tío que es productor que produce música de electrónica esto desde el siglo yo siempre he estado metido en el tema mirando las cosas y eso siempre me llama la atención y yo que esté ya después en el 2002 por ahí si en el 2002 no se vuelan 2002 fui a la primera fiesta que fui como público ya y medio por pedirle a los reyes un equipo un equipo unos platos antiguamente y nada a raíz de ahí mi primera fiesta que piense fue en el 2006 y parece que guste y a partir de ahí voy a decir el fin de semana siguiente me llevaron para ronda de los otros me recorrió la moto andalucía hasta ahora que todavía yo digo que es de arte no porque tener la capacidad de mezclar realmente sin que se note la mezcla de sanar puro y duro vamos a dedicarle mucho tiempo yo aprendí solo porque hoy en día muchas veces hay cursos y hay de todo pero vamos yo aprendí viendo vídeos de otros días y de los dije que me gustaban pues me ponía lo mejor los vídeos de lady paca o de ardo ferrari del rasco de hermano yo intentaba copiar lo que lo que ellos hacían vamos a mí a mi manera hasta que ya la práctica vamos frank que necesita un dj yo creo que oído no mucho oído no oído claro más que nada oído oído y luego ya buscarte tú también lo que es tu propio estilo de a la hora de mezclar si tú ponen un tema después ponen otro lo que sea el momento que aburra hay gente que piensa así espera que termine un tema de otro pero yo me gusta hacer alguna saladura que no sepa para disfrutar yo también más que el público yo también me gusta disfrutarlo de lo que hago tú disfrutando la música viendo la gente bailar claro que no note el cambio y que siga el ritmo y la marcha que la pista no se vacíe no yo me imagino que la finalidad que tiene que hacer disfrutar público máquina pero cuéntame cómo se puntúa eso que es lo como se hace como monte puntúan a ti para decir tú eres el mejor hay jueces hay hombres dentro de un concurso como lo hace esto va por votación popular más que nada a votar la gente no está vota la gente pero vamos yo creo que como los nominados supongo los nominados no es lo nominado yo no veo a nadie que esté mal lo que vemos somos profesionales cada uno por un tipo de música en concreto y lo que se lleva es más que la tendencia es más como como parecido al baby pero un poco más a más velocidad más rapidito que esto también tiene su nominación de llevar el mundo y estos dos estilos más que nada los demás ya no lo lleva esos premios para cuánta gente ha podido pinchar para cuánta gente puede pinchar pues macro discoteca macro fiesta pensaba en la de andalucía más en la discoteca más importante está pensando en cooperan granada está pensando en esta la v3 que es muy buena también servida el anfiteatro de cádiz que se puede decir que he pensado en las mejores van tras el hecho de que ganes este concurso te va a convertir en uno de los dj más cotizados hombres y ganó claro aparte del trofeo que te dan por el reconocimiento lo más importante vamos a trabajar realidad ya todo el mundo todo el mundo le gusta ganar en realidad y por el anticuítico lo que subirá un poquillo el casé y los bolos y esto por mensaje más la finalidad que tiene un día y cuál es saltar a las islas por ejemplo en la imagen que tenemos trabajando toda mi vida pero vamos que yo esto también me lo tomo como un hobby que yo no me lo tomo como un trabajo yo en verdad yo tengo mi trabajo fijo gracias a dios pero que luego siempre intento sacar un huequecillo para esto vamos que es lo que me gusta me gustaría dedicarle mucho más tiempo pero que no tengo vamos me gustaría en un futuro también aprende a producir que no sé no tengo ni idea hacer tu propia música mi propia música pero que esto se necesita mucho tiempo yo trabajo de mañana y de tarde como de familia porque ahí ya dije que tiene su propia música lo que más mérito tiene cuando me has dicho tú yo aprendí por ver vídeos hay gente que se dedica a enseñar a pinchar hombre ahora mismo yo supongo que sí que tú pondré el youtube como se pincha y habrá igual que como se toca la guitarra como cualquier cosa de la verdad también con algunos tutoriales o algo pero que antiguamente no antiguamente yo yo la primera vez que yo toque unos platos fue un ciber que había 15 en roque y qué diferencia te acuerdas decir que había por tenía siempre un equipo yo tendría allí yo que sé de 13 o 14 años y yo iba a jugar a meterme en internet que era la época que cuando empezó el internet a jugar a los juegos online esto tenía un equipo y yo daría déjame de meter un temito no sé qué necesito me ponte me meto el tema y a raíz de ahí ya me fui picando y tú eres de los que sigue el ritmo para la música o como engancha cómo funciona el ritmo siempre lo tiene que llevar el buen DJ se marca no va a meter un disco un tema cuando te da la gana si no esto va a hacer una camargata exactamente no es que te pregunto esto porque todo el mundo no sabe pinchar claro 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 por eso te dices que hay muchos que de mezclar no es que te digo que hay muchos que no que lo que hacen es espera que termine un tema y ponen otro que eso no piensa todo lo hace de cualquiera y hoy en día con las tecnologías también que hay también muchos que piensan con controladora de ordenador y esto lo hace todo prácticamente tiene un botón que se llama zinc que tú le das esto y lo mezclas todo lo que es un verdad disfrutar yo disfrutaría poco con esto lo mismo que decirte me lo vas a decir no se disfruta más con los platos que con lo que hay ahora para mí mil veces y sobre todo el marcar el que es mucho más trabajado antes que prácticamente es un trabajo de artesano para mí tiene mucho más mérito para mí es la esencia del dj pinza con con platos de toda la vida con platos técnicos con vinilo crees tú que volverá porque eso está ahí todavía todavía sigue todavía más que nada en fiestas retro las fiestas retro tenemos los 90 casi todo el mundo piensa con sigue pensando con un disco vamos yo siempre que tengo la oportunidad y veo unos platos yo me llevo mis discos para porque ven porque me gusta más pues como como aprendí y me sigue gustando vamos sigo comprando música de estas tienen venido porque ese estilo el break porque ese estilo de música la verdad porque el que más el que más me motiva también el drum and bar también me motiva mucho la verdad no sé con qué estilo me quedaría la verdad pero el breve y tú sabes cómo es el que más más trabajo me da usted puede decir más más y mamá pues en el que sigo me sigue gustando es importante lo que le vamos a contar ahora porque necesita de nuestra ayuda como será podemos dar pues votándole hay que votarlo y cómo podemos por qué canales te podemos votar cuéntanos pues mira para que quiera votarme tendría que meterte en la página internacional break hours y ya una vez ahí te metes en votación a través del facebook pues ya me busca en la categoría mejor dj y heavy dj heavy ya para que me quieras a un votillo bueno el voto y ya está bueno ya si alguno también quiere votar a los demás también hay otros dj también en otras categorías en categoría de mejor dj retro mejor dj revelación mejor productor que haga la lista completa de votaciones tú estás para la categoría mejor dj heavy y esa es la que hay que votar que vamos a ver a a frank y frank que te gustaría hasta dónde te gustaría llegar con esto de la música aunque es una afición hombre te hizo que es como hobby pero vamos que como todos los dj a ibiza nada más que con ibiza que estaría ya más que contento en un futuro que coge también alguna residencia de alguna de alguna discoteca buena vamos también con la música también me guste tampoco a mí también vamos ofrecido de estado de residentes muchas discotecas o en las ferias en las casetas y esto pero me piden que ponga una música que no me gusta y obviamente que no la pongo porque no lo disfruto yo no voy a pensar con como a la cara una cosa que yo voy a dejarme una cosa que tú realmente estás disfrutando también trabajándola también también hay el estilo que me gusta como el hauerte no y esto también también que se llevan ahora mucho más en día pero vamos que no lo llevo tanto como el breve y que en fin un futuro también me gustaría a lo mejor dedicarme a otro a otros estilos digo yo y el premio cuál es esto que gane el premio el premio el trofeo y el reconocimiento vamos que no hay hay otra pero vamos que ya con esto no sé te daría un subidón de moral bueno bueno y qué fiestón y aparte porque vais a estar cuánto pinchando no pero todos los que estamos nominados no pinchan en la fiesta no pinchan todo el cartel cartel está compuesto para unos 30 por ahí puesto en tres alas ya nos repartimos entre las salas y luego para luego nominado entre todos pero no sé cuánto poder haber 300 nominados entre todos los que en verdad también ya con el mero eso de esta para la fiesta de un mérito como quien dice el segundo año de que me llamo para pensar y la fiesta está donde es en sevilla en sevilla en la discoteca me tres en dos hermanas en dos hermanas en la discoteca de tres cuando el 17 de mayo el día 7 de mayo por si alguien quiere claro la información o entrada para el afecto algo que aquí está en roque me llevo yo hasta un reservado para estar en tu salta allí cuando está entre el torcogolo que fiesto las sesiones de cuánto tiempo son pues de una hora más o menos de una horita hay alguna fiesta que le monté de hacer la sección de 40 minutos otra al montón de horas pero en esta en esta cerrando una hora más o menos supongo cuando sabremos el fallo el que el fallo del jurado cuando lo sabremos que en cuando sabemos quién ha ganado pues el mismo día de la fiesta el mismo día dos días dos días antes más o menos corta las votaciones pero los ganadores no se saben hasta el mismo día de la fiesta tú sabes a los cinco o seis primeros se les manda un mensaje privado quien sabe quién es el ganador para que estemos aquí para decir a quedan los cinco primeros para que vamos para que esté delante de la sorpresa que digo yo eso tiene un precalentamiento un tener que qué bueno que tener un entrenamiento previo después o que no tú estás ya trabajándolo marcándote sesiones que no me gusta la excepción no me gusta me gusta siempre de lo que surja yo siempre lo que hago siempre selecciona los temas y los seleccionó a lo mejor 40 temas aunque nos ponga 20 pero si mira por estos 40 temas van para estas fiestas y luego de allí que me salga usted como está porque a ti te porque al no yo pongo un tema que al ministro se me antoja poner pero yo sé que al público no le va a gustar mucho en el momento por los descartos siempre me gusta hacer la sección a la organización de poner unos requisitos tú tienes que llevar 30 temas que te lleva al 40 temas tú el libre elección yo me llevo la música el tipo de música un tema de breve y otro de flamenco bueno yo me imagino que tendrá tu fusión es preparar alguna mezcla que otra se gusta prepararla en la casa muchas veces más con las sesiones pero las hago las hago las grabó a lo más la suba al sound club que es una página que tenemos casi todos vídeos para asumir nuestros trabajos es sound club dj guión bajo heavy porque alguien se quiere meter también con el trabajo mío y eso y nada y luego ya en las fiestas que como te digo que casi nunca repito una sección bueno casi nunca no creo que nunca en mi vida he repetido una sección igual nunca no me gusta me gusta siempre innovando a lo mejor me gusta mucho también meter un tema retro entre medio de las secciones actuales o uno o unos cuantos siempre me gusta variar o meter algún tema de dren and bay para variar un poquito para que no sea muy monótono todo algo que tiene muchos seguidores sin algo que tiene muchos seguidores sin duda porque ahora está muy muy de moda el hecho de tener esas sesiones con los con los dj no pues aquí tenemos san roqueño por ciertos rivales donde el rival el que tú tienes el rival que tú tienes que tienes tú que estás nominado contigo bueno alguien que va por la por rivales no solo son compañeros alguien que va también por finalista de algeciras me diste ha nominado donde aquí el campo de verdad también está está nominado también vamos que es uno de uno de los organizadores y ante también lo que pasa que este año no lo han nominado que es DJ Shema que vamos a raíz de él fue uno que me ayudó mucho también en este en este tema para para meterme a pensar en una fiesta pero este año ya creo que no lo han nominado ya estuvo a tener un niño y eso ya está un poquito despegado del tema cuantos años lleva haciéndose esto pues esto lleva tres años con este tres añitos y el anterior ganador donde el anterior ganador fue rascos creo que este fue el rascos desde huelva casi todos somos andalucía en andalucía se lleva también mucho en inglaterra en andalucía en tenerife en las islas canarias también sería mucho pero ya después lo que son madrid barcelona poquillo desde aquí después de más a londres o te vas a unido para que luego por los demás sitios para que tú veas tiene un sitio tan grande que haya mucha suerte artistas muchas gracias y que ganes es lo que queremos ya nos enteraremos a ver cómo está la cosa y nosotros nos vamos a otra cosa